La UNLAR firmó un convenio de cooperación con el PAME. El mismo va a permitir capacitar a adultos mayores a través del programa Universidades para Adultos Mayores Integrados. Este año la temática es muy particular y tiene que ver con las capacitaciones sobre cuestiones de manejo tecnológico, lo cual es muy importante ya que como sabemos este año gran parte de nuestra vida pasa por la virtualidad y quizás los adultos mayores quedan excluidos por no tener el manejo de estas herramientas. Por eso esta actividad, esta cooperación fue en el marco de un convenio que se va a brindar a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. Estuvo presente la Secretaría Liliana Ortiz Fonsalida, los representantes de la Comisión de Adultos Mayores de nuestra universidad, como así también el Secretario de Relaciones Institucionales Bernardo Sánchez Alem, la titular del PAME en La Rioja Griselda Herrera y por supuesto el rector Fabián Calderón. Este convenio va a trabajar con darle la posibilidad a los más de 26.000 afiliados que hay en el PAME en nuestra provincia que con una simple inscripción van a poder comenzar a participar de estas capacitaciones que se van a brindar, como dijimos, desde la Secretaría de Extensión. Esta nueva herramienta viene a fortalecer el trabajo de la universidad con su territorio, pero principalmente de la universidad con los adultos mayores.